La Policía Nacional detiene en Mérida a una mujer que portaba 553 paquetillas de revuelto en su bolso dispuestas para su inmediata venta. El revuelto es una mezcla de cocaína y heroína que se vendía en papelinas en una vivienda de la barriada del Peri San Lázaro. Los agentes le intervinieron la sustancia tras observar una maniobra sospechosa ante su presencia. El alcalde de Mérida señala que la contratación de la parte de la plantilla de abeto que anteriormente no fueron empleados públicos dependerá del informe que se ha solicitado a los servicios jurídicos municipales. Comienza a ejecutarse las obras para cambiar las losetas de la Plaza Margarita Siergú de Mérida. El Consorcio de la Ciudad Monumental ha planteado esta actuación en dos fases con el objetivo de hacer más amable. El accidente de un turismo ha obligado a cortar un carril de la calle Octavio Augusto de Mérida en la mañana de este jueves. Las retransmisiones de la Semana Santa de Mérida en Televisión Extremeña superan los 180.000 alcances y más de 77.000 reproducciones en nuestras redes sociales. Un nuevo frente que avanza de oeste a este atravesará la región este viernes, dejando nubosidad y precipitaciones a lo largo de la segunda parte de la jornada. El equipo de gobierno del Ayuntamiento emeritense basará su decisión sobre la contratación del resto de la plantilla de abeto en los informes que ha solicitado a los servicios jurídicos municipales. Tras la decisión de municipalizar de nuevo el servicio de limpieza en edificios públicos y una vez concluya el contrato de exterranización con esta empresa el día 9 de abril, el alcalde ha señalado a esta cadena que la contratación de aquellos trabajadores que no formaron parte anteriormente de la plantilla municipal antes de su privatización dependerá de la argumentación legal que se extraiga de los informes técnicos. Estamos completamente convencidos de que para nosotros lo más fácil, lo más sencillo era subrogar a todos los trabajadores de la empresa y que volvieran a trabajar en el ayuntamiento. Estas cosas porque también sentimos que esas familias afectadas son parte importante también para nosotros y nosotros nos solidarizamos en ese sentido con ellos. Pero no podemos hacer algo que no hice los informes jurídicos. Por tanto estamos a la expensa de poder tener esta mañana una reunión con ellos y facilitarles los informes definitivos que nos están haciendo tanto el gabinete jurídico como la secretaria del ayuntamiento, que son los que en definitiva nos van a marcar cómo se va a proceder. Se ha acabado el contrato, es decir, el contrato que el ayuntamiento tenía con la empresa se terminó, o el 9 de abril, perdón, se termina el contrato con la empresa y por tanto nosotros lo que hemos decidido con otro grupo político es no volver a licitar el contrato. Y para entrar en la función pública pues hay que entrar con una serie de requisitos y condiciones y nosotros lo que hemos pedido son informes para ver de qué manera se puede minimizar ese impacto. En otro orden de temas, Osuna ha valorado negativamente las inversiones previstas para la ciudad que el gobierno central contempla en el proyecto de presupuestos generales del Estado. Estamos bastante descontextos con el resultado del borrador del presupuesto general del Estado que se van a debatir en el Congreso de los Diputados. En todas cosas porque vuelve a ser un presupuesto de recorte y un presupuesto que no soluciona los problemas de la vida de la gente. También es una falta de respeto, la reiteración constante de la ciudad de Mérida porque el visigodo vuelve otra vez a programar una pequeña partida de inicio como llevan haciendo durante años. Cuando hablo durante años hablo durante más de 10 o 12 años los distintos gobiernos de la nación de los distintos signos políticos, también del Partido Socialista. Por supuesto, nosotros lo que reivindicamos y lo que reivindico yo como alcalde es que de una vez por todas se acometa esa obra del Museo Nacional de Arte Visigodo, que por fin se termine la reestructuración del Museo Nacional de Arte Romano, que se paró porque no había presupuesto, que vuelven a poner la excusa y vuelve siempre la ciudad de Mérida y Extremadura a ser la que lo sufra y que no utilice la excusa de la alta velocidad para dejar de atender muchas necesidades que tiene la ciudad de Mérida. El primer edil también echa en falta en los presupuestos una dotación económica para la obra de destoblamiento del tramo urbano de la carretera nacional 630. Todavía tenemos ese tramo de la nacional 630 en lo que es frente al altaratorio de la ciudad de Mérida, que lleva años y años sin arreglarse y que depende del Estado y por tanto esas son las reivindicaciones que desde este ayuntamiento hacemos, que yo creo que no se puede estar riendo constantemente. No puede ser que se aumente tres veces más la partida del presupuesto para el País Vasco sencillamente porque es una cuestión política para poder cerrar un acuerdo presupuestario y sin embargo siempre Extremadura y siempre Mérida sea la gran olvidada de este presupuesto. Agentes de la Policía Nacional de Mérida procedieron este pasado martes a la detención de una mujer por su presunta autoría de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas. Esta intervención se realizó como consecuencia de una información obtenida por agentes adscritos al grupo de estupefacientes de la comisaría local en la que concretaba la existencia de un punto de venta de droga en una vivienda de la barriada del Peri San Lázaro. Los agentes llevaron a cabo las gestiones para localizar el domicilio donde se estaba trapicheando con revuelto una mezcla de cocaína y heroína. Tras realizar numerosas vigilancias discretas en la calle Jarandilla comprobaron que hasta una vivienda acudían numerosos sujetos que presentaban aspecto de politoxicómanos con gran deterioro físico y conocidos por los policías. La mañana del pasado día 3 de abril, mientras se encontraban inmersos en un dispositivo de vigilancia discreta sobre la calle Jarandilla, observaron a una mujer a paso acelerado con aspecto de toxicómana que portaba un bolso y quien ante la presencia policial intentó introducirse en uno de los edificios de esta calle, por lo que fue interceptada por los agentes actuantes. Al inspeccionar el bolso que portaba localizaron en su interior un total de 553 paquetillas de revuelto dispuestas para su inmediata venta, por lo que fue detenida inmediatamente. La detenida es una mujer de 44 años de edad quien fue puesta a disposición de la autoridad judicial. El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha iniciado la primera fase de las obras de mejora de la plaza Margarita Sirgú. La remodelación de este espacio se ha planteado en dos fases. En esta primera se va a cambiar la mayor parte del enlosado actual de la plaza, que se encuentra muy deteriorado, y en la segunda se instalará mobiliario urbano para dar una mayor sensación de frescor, como elementos vegetales y fuentes de agua. Sobre las 11 y media de la mañana se ha cortado al tráfico un carril de la calle Octavio Augusto de Mérida debido al accidente que ha sufrido un turismo en la Glorieta de la Diosa Ceres, frente al Parque de la Argentina. El vehículo ha impactado sólo contra la isla divisoria, quedando inmovilizado e impidiendo el tránsito en el sentido de entrada a la calle. Y ahora nos toca hablar de esta casa, porque las retransmisiones en directo de los desfiles profesionales de la Semana Santa de Mérida que ha emitido Televisión Extremeña han tenido una gran repercusión en TDT, llegando a todos aquellos que, por distintos motivos, no han podido seguirla de forma presencial. Asimismo, en redes sociales ha alcanzado una gran difusión entre hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 18 y 45 años, con 183.889 alcances en Facebook y 77.398 reproducciones directas en YouTube y Facebook. Hemos recibido cientos de mensajes desde muchos puntos de la región extremeña y de ciudades de toda la geografía nacional como Barcelona, Guadalajara, Sevilla, Almería, Castellón, Bilbao, Palma de Mallorca, Madrid, Zaragoza, Soria, Cartagena, Benidorm o Soria, entre otras. También nos han llegado comentarios de países como Estados Unidos, Sudáfrica, Reino Unido, Italia y Paraguay. Estas cifras seguirán creciendo a lo largo de las próximas semanas, ya que los contenidos de la red quedarán activos de forma permanente. Queremos agradecer a toda nuestra audiencia su fidelidad en estas retransmisiones. Un nuevo frente llega por el oeste de la región dejando novosidad y precipitaciones a partir de la segunda mitad de la jornada de este viernes. Las lluvias estarán presentes durante este fin de semana. En cuanto a las temperaturas seguiremos con valores suaves 7 y 24 grados en Mérida y 8 y 23 grados en Almendralejo. ¡Suscríbete al canal!